Vamos a arrancar con esta carrera, 5K, 5K, preparado, que combate se viene con tu 5K, así que arrancamos. Tu primer kilómetro. El primer kilómetro es muy fácil, vamos poco a poco y dejándome de atrás. Primero, los últimos serán los primeros. ¡Eso será! Primero de la carrera, muy bien, muy bien, vas primero, vas encabezando toda esta competencia. Salimos un poco antes, pero bueno, bastante bien. Estaba muy contento de haber llegado. La gente a medida que iba pasando, te iba alentando, dale Lucho. Era como que te recargaba un poco más, así que muy contento. Fernando, eres el segundo en llegar de combate, ¿cómo te sientes? Cansado, demostrando, y el equipo azul va para largo. Una carrera espectacular. Jonathan González, Jagon y John Alex. Increíble esta carrera, 5K, la verdad que muy divertida. Lo importante acá era hacer ejercicio. Muy fuerte la competencia, los chicos muy bien, pero aquí está mi B, mi pupilo, en todo momento apoyándome. Yeli Bustamante le da la victoria a las chicas del equipo azul. No, me forcé y quería disfrutar. Yo te dije que a mi novia iba como el rifle, así primerito. Tenemos tercer lugar para Lucho, categoría general. Sacó la cara por todos los chicos de combate. Felicidades a Luchito, ahí sacando la cara por el equipo azul y por combate en general. La verdad que muy contento, la primera vez que corría una carrera, me fue bastante bien, no me voy con las manos vacías. Y bueno, además, representando a mi equipo ganamos, así que re contento. Ha ganado el equipo azul todo, tanto como las mujeres y los hombres. Primer lugar, Lucho por parte de los hombres y primer lugar para Yesli. Nada, súper contenta, creo que teníamos que disfrutar muchísimo de esta carrera, así es por ayuda aún más. Y bueno, era domingo y de paso entrenábamos un poquito. Un domingo así, babo, no fue así, ahora entrenamos un poquito. Y con naranja tienen que ponerle más esfuerzo, más empeño. Claro, por supuesto, pero bueno, acá lo importante era venir, competir, hacer ejercicio. Hace bien el corazón, así que mi gente ya saben, hacer ejercicio duele, pero no hacerlo duele el doble. Hay que hacer ejercicio todos los días. Vamos. Recordemos que estamos en... ¡No hay nada de combate!